Entonces, vamos a escribir, vamos a anotar un par de ejemplos sobre proposiciones para ilustrar la implicación como conectiva lógica entre dos proposiciones. Entonces, digámoslo así. Si yo escribo, por ejemplo, que Q implica P, considerando los ejemplos que tuvimos al principio, de que P era, ¿dónde están? Aquí más arriba todavía. P es, hoy lloverá en Tegucigalpa, Q es el cielo está nublado. Entonces, Q implica P, podemos escribirlo de cualquiera de estas tres formas. Entonces, usemos la normal, la 1. Si el cielo está nublado, si el cielo está nublado, hoy lloverá en Tegucigalpa. O entonces, hoy lloverá en Tegucigalpa. Entonces, ahí tenemos este ejemplo, que podemos discutir simplemente si esto puede tener un valor de verdad, de verdadero o de falso. Entonces, si el cielo está nublado, hoy lloverá en Tegucigalpa. Pues, esta proposición podría, podría no, no ser cierta, ¿verdad? Porque puede ser que el cielo esté nublado, pero no llueva. Sin embargo, esa es una posibilidad. Aquí pueden haber, de hecho, cuatro posibles situaciones, y eso lo vamos a discutir mañana. Pero es decir, que para nosotros, puede decir si una proposición es válida o no, necesitamos una proposición compuesta. ¿Es válida o es verdadera o no? Nosotros tenemos que saber el valor de verdad de cada una de las proposiciones que están incluidas. Entonces, bueno, esto para ver si es verdadero o falso, ahí tendremos que terminar de ver el resto del día, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, si yo escribo ahora esto. que la proposición M sea hay humo. y la proposición N que sea hay fuego. Entonces, si yo les pregunto estas dos, luego ya tenemos estas dos proposiciones, ¿cuál creen que debe ser la la proposición adecuada? M implica N o N implica M o ambas, no sé. Pueden ser que ambas sean correctas. Para mí es N implica M porque para que haya humo tiene que haber fuego. Ok. Entonces, dígamoslo así. El fuego es condición suficiente para que haya humo. Eso sería esta de aquí. pero, ¿qué pasa con la otra? Esta de ahí, la primera interpretada diría el vamos a ver el fuego es condición suficiente no, a ver, perdón, necesaria era aquí. Suficiente ya la pusimos. Es una condición necesaria para que haya humo. ¿Será cierto eso o no? Disculpe, no se le alcanzó a entender bien. Sí, pero que es cierto. Pero vamos a discutir un poquito. Sí, es cierto que para generar humo a veces es necesario fuego, pero siempre es necesario. Es decir, que cuando decimos aquí necesario es porque sí o sí tenemos que tiene que haber fuego para que haya humo. Por ejemplo, si ustedes ponen una tortilla en un comal y se les quema ¿qué sale? Empieza a salir humo, ¿verdad? Pero en ningún momento hay un fuego presente. Sí, es cierto que la temperatura tiene que estar caliente, pero no necesariamente hubo fuego ahí. Entonces, bueno, esa es una pregunta así como para ejercitar un poquito la mente. Eso no es exactamente lo que se va a pedir en la prueba correspondiente. Es solo para ejercitar un poquito la mente en esta parte de lógica. Pero en este caso el fuego es condición necesaria para que haya humo, pues no necesariamente. Entonces, nos quedamos con esta de aquí. Vamos a ver. Correcto, Ana propone un ejemplo bastante interesante en el que dice que al momento de derrapar las llantas de un vehículo o un auto, pues sale humo y no necesariamente hay fuego ahí. Y pues tiene razón, lo que hay ahí una, lo que se desprende ahí es humo debido a la a la temperatura que genera la fricción entre la llanta y el pavimento. Entonces, es otro ejemplo más, bastante válido, muy bueno. Entonces, bueno, por lo menos espero que les haya les haya gustado por ejemplo el, este ejemplo que estuvimos discutiendo aquí a manera de ejercicio nada más. Pero era para que pudiéramos notarla o utilizar las interpretaciones de condición suficiente y condición necesaria. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejarlo ahí hasta aquí y mañana vamos a seguir con la parte de doble implicación y las tablas de verdad o la doble, la bicondicional también.